En la lucha le decía En la lucha le decía Luchó Jacob con el ángel de Jehová En la lucha le decía En la lucha le decía Luchó Jacob con el ángel de Jehová Luchó Jacob con el ángel de Jehová En la lucha le decía En la lucha le decía Si no me bendice Si no me bendicé 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 Si no me bendicé